Porque el primero de diciembre es día mundial del SIDA, es día de lucha, es día de respuesta, es día de queja, es día de muerte, pero también es día de vida. Y es muy claro el pronunciamiento en contra de la política negligente de este gobierno, de todos los gobiernos estatales. Ahora vamos a marchar todos juntos para conmemorar a las personas que han sido víctimas del SIDA en estos 40 años de pandemia. Y hacemos esto en respeto a sus vidas, a sus luchas, y para recordarle al resto de la población que la lucha sigue, que seguimos exigiendo mejor trato a las autoridades. Entonces, queremos que no haya desabasto en los medicamentos en ninguna clínica en el país, hasta en la más recóndita. Queremos que a la gente no le hagan falta sus análisis. Queremos un personal médico capacitado y que esté libre de estigmas para atendernos como nos merecemos. Queremos romper el estigma de quién es las personas que están en el diagnóstico del VIH. Existen las infancias seropositivas, existen las mujeres en el diagnóstico, y durante mucho tiempo se ha criminalizado y se ha señalado a un grupo o a un sector de la población como portadores de VIH. Y eso no es cierto, también queremos ser vistos. Ahora son niños y buscamos romper estigmas para garantizarles un futuro sin estigmas, sin odios, sin calificativos. La H de VIH significa humano, y esos humanos somos sus compañeros de trabajo, sus hijos, sus hermanos. Y todos estamos juntos en esta lucha porque la salida es colectiva, si no, no va a haber. Gracias.